Destacada actuación tuvo la delegación de la Universidad Autónoma del Estado de México que participó en los campeonatos nacionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación al ocupar el noveno lugar de la clasificación general y contabilizar 25 preseas, 7 de oro, 4 de plata y 14 de bronce. La jefa de Departamento del Deporte Universitario, Sonia Álvarez Aguilar, explicó que por la pandemia de COVID-19 y al suspenderse la Universidad Nacional que se realizaría en León, Guanajuato en el año 2020, se tuvo que cambiar el formato y realizar estos campeonatos nacionales en diferentes estados del país durante el 2021.